¡SUSCRIBETE! A mí me gusta más el ruido que hacen al rebotar en el agua. ¡Mira! ¡Sigurd, para! ¿Has visto lo lejos que ha llegado? ¡Tengo brazos de gigante y la fuerza de los dioses! ¡Era mía! Sabes que no debes coger lo que no es tuyo, Sigurd. ¿Quieres que le diga a tu padre que te has portado mal? Dile lo que quieras. No te iba a creer. ¡Me creería! Luego te tiraría al mar y me invitaría a beber con él en su salón. ¡Estás avisado! ¡SUSCRIBETE! ¡NO! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.